Ana Rosa, muchísimas gracias por recibirlos y por tu tiempo. Gracias a vosotros por la invitación. Hay veces que nos despertamos, miramos al mundo y vemos cosas que no nos gustan, cosas que queremos cambiar. ¿Cómo podemos despertar esa chispa en las personas para darnos cuenta que más allá de nuestras preocupaciones y nuestras ocupaciones diarias, podemos ser parte activa en la solución que necesita nuestro mundo? Yo creo que lo importante es darnos cuenta que no estamos solos, que no somos individuos, personas, aisladas con nuestro proyecto personal o familiar, sino que en realidad vivimos en una comunidad, vivimos en un entorno, vivimos en un país y en un mundo que cada vez es más pequeño y que cada vez estamos más interrelacionados y lo que hacemos unos afecta cada vez más y de manera más directa a otros y viceversa. Entonces es darnos cuenta que existe lo colectivo, que existe lo común, que existe lo que todos compartimos y que todos tenemos una responsabilidad y una oportunidad en relación a lo común. O sea, es trascender un poco el individualismo exagerado en el que a veces nos vemos viviendo en nuestra sociedad. Cierto, es verdad. Además que esto abre a la siguiente reflexión que te quería comentar. O sea, sabemos que los grandes cambios no se producen solos, que son necesarias las alianzas, las sinergias, las colaboraciones. Y ese ha sido un poco el inicio de Alianza por la Solidaridad, ¿cierto? Sí. Uno de los elementos esenciales de la filosofía de por qué hemos hecho Alianza ha sido porque sabemos que nunca nada ocurre de manera individual o de manera aislada, sino que para producir cualquier cambio, que tenga lugar cualquier mejora, que para cualquier avance sea realidad, muchas personas tenemos que colaborar. Y muchas organizaciones y muchas instituciones, a veces instituciones, organizaciones, personas que no estamos acostumbradas a colaborar con otros que son diferentes. Pero en realidad sumando es cuando generamos cambios y cuando hacemos proyectos realidad. Esa era la idea, una de las ideas fuerza que crearon Alianza. Claro. Y además creo que es un poco la bandera también, entender que la colaboración es la base de la fortaleza. La colaboración, el diálogo y sentar objetivos comunes, objetivos conjuntos. Claro. Ahora bien, tengo entendido que la mayoría de las iniciativas que ustedes llevan a cabo están centradas sobre todo en África, en Centroamérica y en Sudamérica. Y te pregunto, ¿no os han increpado preguntándoles cosas como y por qué no atacamos más las problemáticas que tenemos a nivel local, que también tenemos problemas y nos dedicamos a cosas a lo mejor que ocurren a kilómetros y miles de kilómetros de distancia? Sí. Bueno, nuestro origen como organización, que hay en todo un sector de las organizaciones sociales que vienen de eso, es el principio de la solidaridad internacional. Es romper esa barrera nacional y decir, bueno, no solo nos importa lo que pasa con nosotros mismos o lo que pasa en nuestro país, sino que nuestro país pertenece a un mundo interrelacionado y por tanto, pues también tenemos un deber moral y un principio de responsabilidad política en relación a las personas y a los problemas que están en otros lugares. Digamos que ese es el origen, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Con la crisis económica en algunos países que se consideraban países ricos, países avanzados, ese tema ha entrado a debate, ¿no? Porque se han contrapuesto dos realidades, ¿no? Aquí tenemos problemas porque estamos ayudando allí. Entonces, para mí el enfoque correcto no es ese. En el mundo en el que estamos ahora, problemas existen y van a existir injusticias, desigualdades en todos los lugares del mundo, ¿no? El tema es cómo no desentendernos de esas desigualdades ocurran cerca o ocurran lejos, ¿no? Para mí eso no es un criterio, ¿no? Para decir esto nos ocupamos o no. Yo creo que en España los problemas que hay tienen que abordarse de una forma distinta a, por ejemplo, cómo estamos abordando problemas en otros países. España es un país donde la renta media per cápita sigue siendo una renta alta, donde a pesar de la deuda pública que tenemos, tenemos un Estado consolidado, donde hay mejoras que se pueden hacer en clave del sistema impositivo, de las políticas públicas. Entonces, nuestro papel aquí en España, más que generar pequeñas ayudas, tiene que ser conseguir que nuestro sistema público funcione adecuadamente y que se aborden las necesidades y las desigualdades en clave, por ejemplo, de desempleo, en clave de políticas sociales, incluso en clave de corrupción por las instituciones y por las organizaciones ciudadanas españolas. Es un poco como lo vemos. O sea, no creemos que la respuesta inmediata de vamos a dar un pequeño apoyo aquí a alguien sea la mejor manera de proceder. Eso está bien, que exista, pero no es nuestro papel. Nosotros creemos que es mejor conseguir que haya una respuesta pública adecuada en España, porque España es un país que tiene esos recursos. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, que hay un sector de la población que también se ha visto especialmente afectado por la crisis en clave de pérdida de derechos, que ha sido la gente que aquí los vemos inmigrantes. Gente que a lo mejor llevan ya 15 años, 10 años, 8 años, 5 años trabajando en nuestro país, pero los consideramos extranjeros. Muchos trabajan en el mercado informal. Bueno, pues nosotros consideramos que el mejor aporte que podemos hacer aquí es apoyar la organización y el empoderamiento de esta gente. Justamente, me decías, el tema tiene mucho que ver con el empoderamiento, lo que hace VivoSano. Pues que estas personas se organicen, se articulen y tengan capacidad, uno, de proyectar una imagen de sí mismos en la sociedad española más acorde con la realidad y no con los clichés. Y dos, que tengan capacidad de interlocución, de propuesta y de demanda con las entidades públicas con las que tienen que interaccionar, sea en lo local o a nivel nacional. Y ahí es donde consideramos que nosotros, que tenemos esa experiencia de hacerlo en otros países, podemos trabajar en España. Y ese es el trabajo que, de hecho, venimos haciendo ya desde hace 4 o 5 años, en una escala pequeña, porque es difícil obtener financiación para hacer este tipo de trabajo, pero lo vemos súper relevante, porque creemos que eso sí transformará a nuestra sociedad, la hará más justa y la hará más equitativa. Claro, que tanto necesitamos. Es decir, que sí hacemos acciones a nivel local, si estamos haciendo cosas a nivel local, me refiero a Alianza por la Solidaridad, aunque en un orden de prioridades, entendemos a lo mejor que nuestra labor, si entiendo correctamente, podemos hacer quizás un mayor impacto en aquellos sitios donde se requiere realmente una mano amiga, porque entendemos que somos ciudadanos del mundo. Y aquí también se están haciendo cosas en otro nivel, pero estamos en un país que dentro de todo tiene otro tipo de necesidades. Eso es, que el criterio cerca-lejos no es el único criterio que debe regir el principio de solidaridad, que también hay un principio de magnitud de las necesidades. Exacto. Y de complejidad de los problemas, sobre todo en el mundo global. Exactamente. De hecho, yo creo que, si mal no recuerdo, uno de los mayores retos de APS es ir ganando peso específico para dejar de ser quizás muchos, pero con un poder limitado a la hora de realmente hacer cambios que sean relevantes, por lo que hablamos, cambiar realmente, auténticamente. Y creo que es uno de los retos que ustedes tienen, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para hacer, en realidad, que aquellas cosas que hagamos marquen una diferencia? Sí. Y no solamente se queden en la paliación del problema, sino ya hacer las cosas diferentes, llegar a esos sistemas ya establecidos. Cambiar el modelo, cambiar la forma, cambiar las reglas de funcionamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, esa es la pregunta del millón. Estamos todas las, yo creo que todas las organizaciones que tenemos esa inquietud de luchar por la justicia y los derechos humanos, estamos constantemente preguntándonos dónde, cómo y cuándo es la mejor forma de producir un cambio, lo que nosotros llamamos sistémico, ¿no? Sí, que es un cambio de las reglas del juego, entonces, te digo, es la pregunta del millón porque verdaderamente no tiene una respuesta fácil, sencilla y simple. Y la experiencia histórica, ¿no?, nos demuestra, pues, que los cambios, que ganar derechos, que consolidar derechos, son procesos a largo plazo donde muchos actores y muchos factores influyen. Entonces, para nosotros la clave es que todo nuestro trabajo incida en alguno de esos factores que producen un cambio sistémico, no es que nos creamos que nosotros lo vamos a producir, es no, y ese es el mejor criterio para saber que no malgastamos el tiempo y los recursos, estar incidiendo donde creemos que se puede producir un cambio, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el ejemplo que te ponía del trabajo en España es porque nosotros creemos que ahí se puede producir un cambio sistémico. Cuando nosotros dejemos de considerar al que viene de otro país como un extraño y lo consideremos un ciudadano o una ciudadana, habremos producido un cambio sistémico importantísimo en el mundo global del siglo XXI. No solo con nuestro trabajo, nuestro trabajo no es más que una pequeña gotita que contribuye a lo que nosotros creemos que puede ser ese cambio, que en todo caso será un cambio a medio plazo. Claro, claro. Pero son muchos los que están caminando esta senda de la búsqueda de la solidaridad, de la colaboración, de las sinergias, de los derechos humanos, del desarrollo sostenible. Cuéntanos, ¿qué es el desarrollo sostenible para ti y cómo a través de Alianza por la Solidaridad se trabaja en búsqueda de un desarrollo sostenible para nuestra humanidad? Yo creo que el debate sobre el desarrollo sostenible es un debate apasionante porque nos desmonta creencias que son del siglo XX, que a mí me cuesta mucho decir que el siglo XX es el pasado porque yo nací en el siglo XX, pero efectivamente son más del pasado. Nosotros hemos sido educadas en una forma de entender la sociedad como que hay un progreso constante, que siempre vamos hacia adelante y que además el desarrollo implica tener cada vez más opciones para consumir, tener cada vez más dinero disponible, que todos vivamos en un estándar de vida similar a lo que podría ser una imagen de la clase media norteamericana de los años 80, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, todo el debate sobre el desarrollo sostenible desmonta eso. Nos dice que ese progreso sin límites tiene algunos límites y los límites primeros que tiene son los límites del planeta. Ese es el primer límite que tenemos. O sea, que es admitir que hay un límite y que por tanto hay que usarlos, los recursos que hay, de manera responsable. Y ser responsable significa garantizar que esos recursos van a durar lo más posible y significa redistribuirlos de una manera más equitativa e igualitaria posible porque vivimos en un mundo extremadamente desigual. Y siempre hemos vivido en un mundo extremadamente desigual. Lo que ocurre es que ese mundo extremadamente desigual, en un paradigma de progreso y consumo excesivo, genera cada vez más desigualdades. Y eso es en sí mismo también insostenible porque genera sociedades extremadamente violentas además de injustas. Entonces, lo bueno que tiene el desarrollo sostenible es que nos desmonta esa forma de creer. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que el desarrollo tal cual lo entendíamos tiene límites y que a lo mejor el desarrollo, el bienestar, son otras cosas distintas de la parte material del consumo excesivo, de la producción sin límites, de ese mercado sin límites, etc. Y entonces, el de construir eso implica construir. Y ahí es donde también es la otra parte bonita que tienen los debates sobre desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué entendemos? que entendemos que es el buen vivir, la buena vida, la justicia, en un mundo donde el progreso tal cual lo entendíamos tiene límites y los recursos naturales con los que vivimos tienen límites. Y ahí las respuestas están abiertas. Las tenemos que construir. Hay una tendencia que vuelve mucho a lo local, por ejemplo, ¿no? Y que trata de establecer mecanismos de vida o formas de vida muy vinculadas al consumo de lo local, con niveles de vida más sencillos. Bueno, pues todo eso está por explorar. Está todo el modelo, muchas cosmovisiones de carácter indígenas, ¿no? Que se han mantenido, han resistido al menos 500 años de historia y ahora de repente... Porque están alejados del resto, ¿no? Y ahora se vuelven relevantes. Hay mucha gente que está volviendo a decir, bueno, ellos, estos grupos humanos sí que tenían una armonía con el entorno. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa armonía con el entorno que sí que sea válida para el siglo XXI? Pero hay otros grupos de pensamiento, de acción, de reflexión política y económica que consideran que lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar el modelo energético. Que es cómo producimos y cómo consumimos a nivel global. Y que si no hacemos eso e innovamos, por ejemplo, en energías renovables, pues ya sabéis que uno de los compromisos de la comunidad internacional es 100% energías renovables, que es terminar con las energías fósiles. Esto se dice en 30 segundos. Es un cambio de las estructuras económicas y de poder de nuestro mundo profundo. Y el abordaje de eso es muy distinto a un abordaje más comunitario, de vuelta a lo local, porque cambiar el modelo económico, el modelo de consumo y de producción y nuestro modelo energético es un trabajo muy político. Entonces, para mí lo interesante del desarrollo sostenible es eso, desmonta creencias anteriores, nos deja un espacio abierto de construir qué puede ser eso en el siglo XXI y nos da distintas opciones de ser ciudadano o ciudadano. Algo más local, algo más vinculado a cosmovisiones más antiguas que se haya mantenido o una acción política muy concreta, bueno, no concreta, una acción política muy activa, dirigida a cambiar las estructuras de poder político y económico en el siglo XXI. Como organización, nosotros nos vemos más en esta última. Claro. Yo pienso que es lo que dices tú, es el rescate de la conciencia, de que la gente entienda que el desarrollo sostenible es el principio para que nosotros podamos construir un futuro. Que el crecimiento desmesurado a toda costa y llevándome por delante a cualquiera, pues a lo mejor tiene un enriquecimiento a corto plazo y de unos pocos, exactamente. Pero que realmente eso no construye futuro. Entonces, ahora vamos a entrar a uno de los sectores que yo considero que tienen muchísima relevancia a la hora de hacer posible el desarrollo sostenible, que es el sector privado, en este caso las empresas. ¿Consideras tú que las empresas trabajan en la labor de que sus estructuras y sus sistemas, y sus sistemas de producción, sus sistemas internos, estén acordes con el desarrollo sostenible o todavía nos queda mucho trabajo por hacer en esa... Yo creo que nos queda un trabajo importantísimo que recorrer. Que una parte tiene que ver con el modelo de negocio imperante. Que es un modelo de negocio que no es estanco, que ha ido variando y cambiando a lo largo del siglo XX y en los últimos 20 años también ha cambiado. Y es un modelo de negocio que tiene que evolucionar a entender... O sea, que tiene que evolucionar a ver el beneficio a medio plazo. A incluir en el concepto de beneficio cuestiones más colectivas vinculadas a determinados recursos con los que todos vivimos, pero que también son necesarios para que la empresa continúe o siga teniendo negocio. Y que también tienen que ver con el principio de responsabilidad y de reconocer esa responsabilidad con algunas externalidades o efectos directos que producen determinados los modelos de negocio actuales. Implica también una responsabilidad y un modelo de negocio que invierta en investigación a medio plazo para cambiar y para innovar en cuestiones que producen un impacto a la hora de garantizar la sostenibilidad y la redistribución adecuada de los recursos. Y por otro lado, también, pero no solo es una cuestión del modelo de negocio del sector privado. Ese sector privado actúa en nuestras sociedades. En general, nosotros, nosotras valoramos bien esos modelos de negocio. Admiramos a quien hace, se hace rico muy pronto, a quien triplica su número de tiendas en el mundo en cinco años. Entonces, hay un trabajo que tiene que hacerse por el sector privado, hay un trabajo que tiene que hacerse por la sociedad, por nosotros y nosotras, que tenemos que decir, bueno, ¿a qué coste? ¿a qué precio? ¿con qué derechos laborales? ¿con qué impacto en otras sociedades que estaban lejanas pero que no son lejanas? O sea, que tenemos que hacer las preguntas concretas. Porque nosotros y nosotras somos accionistas de muchas de esas empresas. Ponemos nuestras pensiones en fondos que invierten en esas empresas. Somos trabajadores y trabajadoras de esas empresas. El sector privado no es una intelequia, está lleno de personas. Podemos ser directivos y directivas. Incluso podemos ser impulsores de esas empresas. Entonces, creo que tenemos un papel que jugar. Y luego creo que el poder público también tiene un papel importante que jugar porque en todo este debate la regulación es importante. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que una de las cuestiones que la globalización ha puesto sobre la mesa es la necesidad de un mercado global libre y desregulado, que permita que el capital fluya. No que las personas se muevan libremente, que el capital fluya. Y eso ha generado pues muchas oportunidades de negocio, mucha riqueza, ha generado toda una economía especulativa que en este momento está, en mi opinión, sin el adecuado control público y las reglas que permitan controlar los impactos de eso. Y ese poder hay que recuperarlo desde lo público. ¿Qué problema tenemos? Que ningún gobierno, ningún país por sí solo puede regular un mercado desregulado. Ni siquiera Estados Unidos, por poner un ejemplo, puede hacerlo solo. Entonces, necesitamos un proceso internacional de constitución de instituciones globales, internacionales que regulen ese mercado. Y ahí hay que, de nuevo, hay que hacer un trabajo político de alto nivel, muy importante, que tiene que ser demandado por los ciudadanos, ejemplarizado por modelos de negocio innovadores que demuestren las ventajas y los beneficios de actuar de otra manera. Y por personas y líderes políticos que sean capaces de liderar ese proyecto y darle sentido. ¿Y cómo vamos en esa labor? O sea, ¿se está caminando en la construcción de estas organizaciones y de estos movimientos...? Yo creo que vamos muy retrasados todavía. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta de la importancia... Yo creo que hay un tema de tomar conciencia realmente de que estamos hablando de algo sistémico, que no es fácil, ¿no? No es fácil porque el mensaje, premar a empezar, no es sencillo. Y nosotros vivimos en una sociedad donde lo que cala son mensajes rápidos y sencillos, ¿no? Vivimos en el mundo rápido. Y esto no es rápido y no es sencillo y requiere cierto análisis y cierta información. Son debates complejos y eso... Entonces ahí, en la toma de conciencia de esto, vamos retrasados. Hay sociedades mucho más avanzadas. Yo creo que algunos fondos de inversión nórdicos tienen unos criterios a la hora de decidir dónde invierten muchísimo más exigentes, por ejemplo, que otros fondos, ¿no? O que inversores de otros países. Bueno, o sea, eso demuestra que no es imposible, que es posible, que es factible. Y que si queremos, pues podemos generar esa conciencia, ¿no? Pero hay que trabajar para generarla. Creo que todo el tema regulatorio a nivel global está en pañales, porque ahí tenemos un problema de gobernanza global muy profundo, donde las instituciones que teníamos son del siglo XX, de nuevo, son antiguas, están pensadas para un sistema de estados, y ni el G20 ha sido un actor clave a la hora de resolver los impactos de la crisis, ni las agencias de Naciones Unidas, ni otros espacios informales, digamos, de gobernanza global. Entonces ahí hay que hacer movimientos importantes. En los últimos años, un grupo de organizaciones, de ONGs, ha intentado y ha hecho presión política para que se creara, fíjate, una autoridad sobre impuestos de carácter internacional, con la idea de terminar con los paraísos fiscales. Bueno, pues esa iniciativa, que parte de la sociedad civil, ha sido constantemente frenada, muchas veces por nuestros propios gobiernos, que no están interesados en tener ese control supranacional de un tema tan clave para el modelo de negocio actual como la evasión fiscal. Entonces, hay iniciativas, pero están empezando. La resistencia es enorme. Y luego, yo creo que nos faltan en el sector privado campeones audaces que sean capaces de arriesgar y demostrar que es posible hacer negocios de otra forma. Creo que están siendo, el sector privado está siendo tímido, temeroso y timorato en eso. Y también creo que el que primero que dé el paso se llevará el premio. Claro. A ver, estamos muy arraigados en las creencias, en los paradigmas, en las maneras de hacer las cosas antiguas. Los cambios siempre generan resistencia. El desarrollo sostenible se entiende, les parece a la gente muy bonito, pero no entienden de qué manera entonces ahora voy a ser rentable. O tienen dudas de cómo puedo instaurarlo sin generar grandes problemas internos dentro de mi organización. En todos los sentidos, no quiero especificar en ninguno. Pero bueno, siempre tiene que ver con la rentabilidad de una organización. Ahora, yo lo que quiero dejar claro con esta conversación contigo, Ana Rosa, es, número uno, que la gente entienda que el desarrollo sostenible primero es posible. es necesario y es rentable. Lo que necesitamos es que todos sigamos trabajando en esa vía, es lo que dices tú, seguir apoyando las iniciativas que van en pro del desarrollo sostenible y no hundirnos ante esos pequeños fracasos, que por ejemplo nos estabas contando en el caso de estas organizaciones que se han unido para luchar por los paraísos fiscales. Hay tantas cosas que necesitamos formar parte nosotros como sociedad y no debemos esperar que vengan otros a cambiarlas, sino ser activos desde una perspectiva proactiva, me refiero, no de rebelión, sino de proactividad para que las cosas puedan cambiarse y ser diferentes. Y creo que esa es un poco por donde está trabajando también Alianza por la Solidaridad, haciéndole entender a la gente el poder que tiene la gente para hacer las cosas diferentes. Sí, totalmente. Que todos podemos tener una influencia en esos cambios, apuntalar esos factores de transformación sistémica, siempre que lo hagamos juntas, juntos, de manera colectiva, coordinada, y hablando con otros, y coordinados con otros. Y que en realidad tengan un valor, porque por ejemplo, a ver, los siete objetivos que se dictaron en las Naciones Unidas en el 2000, que ahora son 13, 17, que yo los leo y bueno, leí el comunicado y me parecen completamente loables, además completamente assertivos. Luego, nos falta mucho a la hora de esos cambios llevarlos al plano de la ejecución, y ya a nivel del compromiso de que las instituciones los vayan a seguir, pues nada. Y luego, si los objetivos no se cumplen, pues tampoco nada. Entonces, es como, sí hay grandes cosas, pero luego nos queda mucho trabajo por hacer. Sí, fíjate, esta agenda a la que te refieres de los 17 objetivos se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una agenda política de carácter global, aprobada en una Asamblea General de Naciones Unidas. Declaraciones, compromisos políticos como estos, pues hay muchos, porque también nuestros gobiernos y nuestros representantes políticos en determinados foros son más atrevidos, comprometen más. Sin embargo, en otros comprometen menos. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo contigo, la clave es cómo conseguir que determinados compromisos se traduzcan hacia abajo, ¿no? Fluyan, vayan más allá de las reuniones y de los papeles. Entonces, ahí el papel de la voluntad política de algunos líderes de algunos países, ¿no? Es clave, pero no es la única. Y porque, claro, si solo confiamos en que las personas que tienen liderazgo y responsabilidad se atrevan a empujar esta agenda que es compleja y que implica cambios estructurales, pues podemos quedarnos sentados esperando siempre, ¿no? Entonces, ahí es el papel de la ciudadanía que tiene que articularse, entender bien, informarse mejor de qué estamos hablando, de cuáles son los factores de cambio más importantes y luego, pues actuar de manera colectiva para poder influir. Y todo el mundo puede influir, todo el mundo puede influir. Solo influyes menos que acompañado, ese es el tema, ¿no? Y cuanto más acompañado y más amplia es esa capacidad de influencia y más transnacionales, yo creo que más posibilidades de impacto hay en generar respuesta en las instituciones. Y que la persona lo que dices tú, que se entere de estas realidades y que entienda la importancia de conocerlas, si puede transmitirlas a su entorno, bienvenido sea mejor, porque también estás transmitiendo ese conocimiento y luego, desde su pequeño o gran nivel de impacto que pueda tener, pues empezar a hacer las cosas en concordancia con esas realidades que se están viendo y que son necesarias hacer las cosas diferentes. Entonces, vamos, o sea, me atrevo a decir, desde la importancia del reciclaje, desde la importancia, o sea, de todas aquellas pequeñas cosas, estoy hablando del ciudadano llano, ciudadano común, que puedes hacer para hacer las cosas diferentes y que están en beneficio de esa tierra, de ese planeta que queremos construir y que queremos dejarle a nuestros hijos, nietos y futuros, porque creo que si seguimos así, Ana Rosa, no sé qué planeta le vamos a dejar. Yo creo que tomar conciencia es el primer caso. Y está en manos de todos y de todas, tomar conciencia, eso, con el acceso a la información que hay en el siglo XXI no es algo muy difícil, es simplemente dedicarle un poco de tiempo a informarnos un poco mejor sobre esas cuestiones y a partir de ahí hay mil, es que una vez que tú tomas conciencia de algo, se te ocurren mil formas de apoyar y de contribuir en el día a día, desde la manera en la que educas a tus hijos hasta la forma en la que actúas en tu comunidad de propietarios, los valores con los que lo haces, hasta la forma en la que te involucras en tu trabajo o consigues que la gente de tu oficina o tu propia empresa se vincule con una determinada causa o que cambie un pequeño comportamiento, y a la hora de ejercer el voto o de lo que tú le pides a tu representante político, lo que consideras que es de mayor o de menor importancia. Pero el primer paso es tomar conciencia, yo creo que hay ejemplos fantásticos que demuestran eso, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, ese es un tema que hace 30 años estaba fuera de la agenda política colectiva de cualquier sociedad, hoy en día hay cada vez más sociedades que visibilizan eso como un problema donde la gente simplemente cambia su forma de entenderlo y dice, no, no, si es que esto es injusto, esto no debe ser así, España es un país donde se ha producido un cambio cultural, sociológico y legal importante y de política pública con este tema, no está todo resuelto, pero ha habido un cambio, se ha tomado una conciencia, ahora recientemente tenemos el caso por ejemplo de Perú, donde ha ocurrido algo similar a lo que pasaba en España, fíjate en un país como Perú que tiene muchísimo más cerca un conflicto armado brutal, que pasar de un conflicto armado a una cultura en contra de la violencia contra las mujeres es brutal, bueno pues recientemente hubo unas manifestaciones inmensas, que era emocionante ver cómo cambia entonces esa conciencia y a partir de ahí hay mil derivadas concretas o generales, mil derivadas de tu vida del día a día o de cambio de política pública, de legislación, de discurso, de lo que puede decir alguien en público o no, pero la toma de conciencia y darse cuenta que son muchas personas que están haciendo ese cambio de conciencia es el primer paso y eso es empoderador y es emocionante cuando ves que ocurre en muchos países a la vez Ahora, ¿qué nos pasa por qué hay tantos despertares, los llamo yo de conciencia, donde la gente realmente cae en cuenta de que tiene que hacer algo, de que hay que pasar de la pasividad a la acción y al mismo tiempo estamos viendo ciertos personajes, de hecho bastante relevantes con unos discursos completamente divisorios, nada ligados a los derechos humanos y que hablan un poco hasta de xenofobia y de eso, de seguir destruyendo y no construyendo ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nivel social? ¿Qué pasa en la ciudadanía? Bueno, yo creo que estamos en un momento apasionante en el sentido de que hemos vivido el final de una época y tenemos que construir las bases y los pilares de la época que viene y como ocurre en todos esos fin de siglo, final de época que ha habido en la historia los inicios, el cimentar las bases de lo que va a ser el siglo XXI, pues ahí hay verdaderamente hay miedos y las respuestas no están claras, hay que construirlas, que es parte del problema que tiene mi generación y que van a tener las generaciones que vienen después de nosotros que las respuestas no están cerradas, hay que construirlas, entonces yo creo que el miedo es un mal consejero a la hora de inspirar las soluciones y por dónde ir y creo que muchas de esas respuestas que están basadas en xenofobia, en desmontar derechos que ya estaban adquiridos y consolidados, en ver al otro como enemigo, tienen que ver más con el miedo y con el miedo a perder lo que era el pasado que con la actitud proactiva y de construir, yo creo que las sociedades a nivel global se están dividiendo entre ese sector de la población que actúa más desde el miedo y el temor a perder lo que había y ese sector de la población que yo creo que es sobre todo joven porque hay una brecha generacional importante en los últimos, se ve claramente en los últimos plebiscitos y referéndums que han estado vinculados a algunos de estas cuestiones que planteas, la gente joven tiene menos miedo y está más dispuesta a avanzar no solo en la toma de conciencia sino también en innovar en otras fórmulas, entonces yo creo que hay un tema generacional, que hay un tema de miedo importante, que también hay un tema de estatus, el miedo a perder el estatus por los cambios que van a venir también es un factor que genera resistencia y entonces con lo que estamos lidiando es justamente con eso, con un avance del miedo, de la resistencia a no perder determinado estatus, cueste lo que cueste y con un envejecimiento de la población. Sí, que ha sido lo más difícil que te ha tocado afrontar como en este caso como parte de Alianza, bueno son 15 años los que llevas trabajando tú profesionalmente no solamente en Alianza sino en muchas otras organizaciones, pero siempre muy orientada a los derechos humanos, a la colaboración, a la integración, lo más difícil. Yo para mí, o sea, ya te hablo más personalmente como Ana, pues como Ana mi trabajo, lo que hace mi vida profesional ha sido apasionante porque he tenido la suerte de que ha estado siempre llena de retos y que siempre me he sentido conectada emocional, personal, ideológicamente con las causas con las que trabajaba, entonces en ese sentido me considero súper afortunada. Todas esas causas son difíciles, no puedo decir que traiga una mochila llena de éxitos, lo que traigo es una mochila llena de intentos, que cuyo efecto e impacto quizás ojalá lo veamos más adelante porque siempre hemos estado metidos en estos procesos de cambio lento. Para mí lo más difícil ha sido tener que gestionar procesos vinculados a la crisis y lo que ha sido el expediente de regulación de empleo en mi propia organización. El tener que afrontar que para garantizar la viabilidad de la organización, yo tenía que despedir a un grupo de profesionales fantásticos y estupendos y tenía que tomar una decisión sobre cómo hacer esa reestructuración, eso ha sido lo más difícil que afrontado en mi carrera profesional, una cuestión como ves de gestión, de manager, pero que está vinculada con los valores que motivan a mi organización a estar aquí y que de alguna forma pues también me han motivado a mí. Y eso ha sido lo más complicado, gestionar eso sin cargarme todos mis valores. Exacto. Ahora por la contraparte, lo más bonito, lo más increíble que te ha pasado. Para mí lo más bonito es el día a día. O sea, yo no conozco... O sea, tú te levantas en la mañana y estás feliz porque vienes a trabajar. Yo no conozco lo de los lunes, no lo conozco, yo siempre vengo con energía, con fuerzas y luego he tenido una cantidad de... O sea, lo de la otra parte que he tenido en mi trabajo ha sido el no estar nunca encerrada en un sitio pequeño porque mi trabajo pertenecía al mundo. Y entonces el haber podido ver tanta, tanta gente que está luchando en el día a día, que no se rinde, que en condiciones que para una mujer occidental de 47 años, que es lo que yo soy, son horrorosas. Sin embargo, ellos las saben aprovechar lo mejor posible, tienen fe en el futuro y cambian, cambian su pequeña coyuntura día a día con un saber hacer y una forma de estar en el mundo que no tiene nada que ver con los clichés que nosotros manejamos de subdesarrollo, de pobres, de necesitan ayuda... No tiene nada que ver con eso porque mi experiencia ha sido todo lo contrario, encontrarme gente luchadora, honesta, con una fuerza y una fe en la vida impresionante y que no solo sobreviven, sino que van cambiando sus pequeñas, sus entornos, ¿no? Y eso para mí ha sido un regalo. Me ha hecho simplemente ver el mundo de una forma completamente distinta y también afrontar los problemas que yo he tenido en la vida de otra manera porque he recibido una cantidad de lecciones y además gente en países muy variados, ¿no? Hay lugares del mundo muy diferentes, ¿no? Entonces también ese es el otro regalo que he tenido, que yo no me puedo sentir de un país, es que yo pertenezco al mundo. Exactamente. Yo sé que queda, no sé, a veces queda un poco inocente decir esto, pero así es, así es. Eso sí, somos ciudadanos del mundo y por eso eres un poco rescatando el principio de la conversación, que tenemos que entender que los problemas del mundo son problemas de todos. Exactamente. Y que todos podemos hacer algo para mejorarlo. Exactamente. Y es lo que te iba a decir yo, que grandes aprendizajes, ¿no? Y sobre todo aprendes a relativizar, yo creo, ¿no? Cuando ves en realidad esos acercamientos a realidades de verdad importantes, cuando volvemos a nuestra vida, a nuestro pequeño entorno, nos damos cuenta que hay tantas cosas que a lo mejor no son tan importantes. Entonces, por eso es importante tener esa visión global, ¿no? Es una visión del mundo, de lo que es y poder ayudar a todos y ojalá logremos entre todos encontrar esa equidad, ¿no? Que buscamos. Sí. Así que nada, cuéntales a la gente, ¿qué deberían hacer ellos en su día a día para colaborar, para contribuir, para pertenecer a esos agentes del cambio que nosotros queremos? Muy bien. Bueno, pues yo creo que mi sugerencia es que no demos nada por sentado, ni por cierto, ni por verdadero, y que cada día nos preguntemos, ¿esto es así realmente? ¿y por qué esto es así? Y que saquemos un pequeño espacio de tiempo en el día para tratar de averiguar por nosotras mismas, por nosotros mismos, ¿cuáles son las respuestas a esa pregunta? Eso sería, ese es mi consejo, que no dejemos de preguntarnos por qué. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Por todo, por tu tiempo, por esta dedicación que tienes, la verdad, a mí me inspiras muchísimo. Igualmente, dijo, igualmente. Eres increíble y todo nuestro apoyo desde Yo Cambio al Mundo ha sido un placer. ¡Gracias!